Este domingo se llevó a cabo el encuentro entre Veracruz y Pumas en el cierre de la jornada 7 de la apertura 2017, en la cancha del Luis Pirata Fuente, en donde los locales terminaron quedándose con los tres puntos al vencer 1 a 0 a los universitarios. El primer tiempo estuvo bastante flojo y con pocas llegadas a los arcos, con una intervención por lado, en donde Melitón y Saldívar respondieron de buena forma para evitar la caída de su meta, al 37 Rabello sacó un disparo cruzado que pasó por zumbando el poste del arco Jarocho y de ahí en fuera no hubo más llegadas y el primer tiempo terminó igualado a 0 a 0. Ya en la segunda mitad, Veracruz fue quien propuso más al ataque y en dos ocasiones estuvo a nada de conseguir el gol, pero la zaga universitaria terminó salvando sobre la línea, mientras que Pumas generó muy poco al ataque pero las que tuvo fueron bien contenidas por Melitón Hernández. El gol de los Jarochos llegó al 56 por conducto de Villalba, quien con la testa hizo mover las redes y aunque los auriazules no bajaron los brazos y Gallardo buscó por todas las formas posibles igualar el marcador, el encuentro terminó a favor de los escualos.